Bueno, la tecnología avanza rapidísimo como también el cambio de rostro en las aplicaciones, en las películas, en los comerciales. Es increíble como antes lo que era tecnología complicadísima y carísima, ahora con un app lo puedes hacer. Y justamente esta semana te vamos a mostrar cómo reemplazar rostros para que te metas en películas, videoclips, te sientas recontra famoso. No lo puedo, no lo puedo. Yara, ¿qué fue? Chino, ¿sabes qué? Nunca más te voy a poder volver a ver como Philip. Eres la reencarnación de Bruce Lee. ¿En qué momento no nos hemos dado cuenta que eras el vivo retrato? Eres Bruce Lee con lentes. Buenazo este video, ¿no? Oye, ¿no has visto el de Justin Bieber? Que va buenísimo también. Ay, no lo he visto. Lo voy a chequear, a ver. Qué bueno. Oye, ¿pero qué app has usado? Porque esta definitivamente es la mejor que he visto, ya. Esta, se llama Reface, es buenísima, mira. Yo también me la voy a bajar porque, sí, quiero ser Nicki Minaj, porque soy igualito. O sea, creo que tampoco no va a haber mucho deepfake. A ver. Esta es la mejor aplicación de deepfake. Tiene una tecnología de fotomontaje súper realista que introducirá tu rostro en video de películas, musicales, GIF y mucho más. Solo tómate una selfie o elige una en tu galería y la app procesará tus facciones inmediatamente para que puedas usarlo en cualquiera de los videos disponibles. Así podrás convertirte en tu superhéroe favorito, en tu ídolo musical, en el personaje de acción que más admiras y hasta en el protagonista de los memes más graciosos de internet. La combinación de rostros está muy bien diseñada y lo mejor es que hay nuevo contenido casi a diario. Chino, qué genial, en verdad. Es súper pro. De hecho, yo conocía algunas aplicaciones parecidas que te ponen tipo ya más caricaturescas, que pareces así muñeco ventrílogo y solo se mueve tipo esta parte de tu cara. Pero esto ya es una cosa. ¿Esa app se llama JeepJab? Creo que decía eso. Sí, 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 sí. Como JeepJab parecido. Es más, tengo una acá en el cel que es súper divertida. ¿Quieres verla? Sí, ¿cómo se llama? Se llama Joke Faces. Chequea. ¿Quieres ver? Esta aplicación te ayudará a introducir tu cara o la de tus amigos en los videos más divertidos. Aquí solo debes tomarte una foto o escoger una de tu galería. Luego, alínea para que los ojos y la boca estén en el lugar correcto, aplica un filtro si lo deseas y cambia la forma de algunas partes del rostro para que se vea aún más divertido. Finalmente, coloca las marcas de la boca para darle movimiento y listo. Puedes añadir varios rostros y aplicarlos en los videos más graciosos. Hay muchas categorías. Alegría, danza, deporte, amor, empresa y hasta felicitaciones. Ideal para un saludo digital de cumpleaños muy original. Añade textos, stickers y cuando hayas terminado, compártelo en GIF o video. Tengo que aceptar que esos no tienen tanta tecnología como reconocimiento facial, pero son demasiado divertidos. Parece a No Ignorant. Sí, es súper divertido y también para pasarle una broma a tus amigos, está graciositación. Exacto. Tienes que ver este juego. Es este juego que sí tiene reconocimiento facial y puedes jugar a distancia. Pero, ¿que el juego tiene reconocimiento facial? No entiendo. Sí, sí, vas a ver, vas a ver. Es buenazo. Se llama Mimix. Mimix, voy a buscar. Este es un jueguito muy simple y divertido donde tienes que imitar imágenes con tu cara junto con tus amigos u otros jugadores. Así, una vez que te han dado una imagen, tienes que imitarla con expresiones faciales y ver que tus amigos intenten adivinar qué imagen estás personificando. Haz las caras más ridículas y muere de risa cuando otros hagan lo mismo. Hay más de 200 caricaturas, 500 retos y distintos modos de juego. Invita a tus amigos para jugar en línea, guarda tus caras más graciosas y compártelas en tus redes. Chino, ¿por qué no me has pasado este juego? Antes está graciosísimo, por Dios. Escúchame, se acabó Among Us. Vamos a jugar Mimix. Se acabó. Uy, hoy podríamos hacer streaming, podríamos hacer streaming. Oye, a ver, trata de imitar esto. Solo puedo por un lado, Chino. ¿Puedes para el otro? Tengo una tara, mira. No, 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 no. ¡Suscríbete al canal!